El Señor que bendiga hermanos y hermanas en esta hermosa hora saludamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Hemos venido con un corazón agradecido ante la presencia del Señor ¿Por qué? Porque Él lo ha dado todos por nosotros Gloria al Señor, así mientras que usted ofrende a quien de mente vamos a declarar que el Señor ha sido bueno con nosotros y por su sangre hemos sido limpiados, amén Es tu sangre, dice esta alabanza y lo cantamos así de esta manera Gloria al Señor 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 y sea tu único hijo, por amor a ti, y por amor a mí. Señor, Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecado. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecado. Señor, es tu sangre, una pena, otra oportunidad, para poder estar levantando. Señor, es tu sangre, la que siempre siente y dice sí, para poder estar levantando. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecado. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecado. Señor, es tu único amigo, por este injusto pecado. Señor, bueno, siempre siente y dice sí, para poder estar levantando. y ahora con el cicito de la noche y ahora conmigo en el amor con el pueblo aplastemos en el amor gloria al señor fuertes palmas porque el se lo merece Seguimos cantando Vamos a cantar otra linda alabanza Y vamos a dejar el tiempo a mi hermano Gloria al Señor Gloria sea al Señor Estamos en una fiesta Espiritual Y es motivo de gozo Y de alegría ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios Sabemos que El Señor ha sido bueno Con nosotros Y el cántico De nuestro corazón Llega delante de Él Porque lo hacemos con todo el corazón A ver A ver cuántos están aquí Levante su mano al cielo Y repite conmigo Gracias Señor Por tenerte en este lugar Porque ha sido por tu propósito Porque sin Él Nada podemos hacer Amados hermanos Y de esta misma manera Nos unimos al gozo Con el ministerio de damas Que está en este lugar Al predicador de la palabra Le extendemos un saludo Un pastor local Dios lo bendiga Amén Vamos a cantar esta alabanza Los que esperan en Jehová Ahí se está en la panza Cántelo con todo el corazón Aleluya Gloria a Dios Llega delante de El Ray Llega delante de Él No se esperamos en su amor de la luz Nueva soledad, no se esperan 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 Nueva soledad, no se esperan No se esperan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.